El presidente de Castilla-La Mancha ha invitado al Grupo Parlamentario Popular a rechazar la instalación de un almacén temporal centralizado en la región en la sesión plenaria extraordinaria celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha. José María Barreda insta a María Dolores de Cospedal a que cumpla las palabras que pronunció en un desayuno con periodistas en Ciudad Real con las que apuntaba que no debe instalarse ningún almacén nuclear temporal en Castilla-La Mancha en ninguna de sus provincias y en ningún municipio. Es una frase muy concreta, muy sencilla, tratando de buscar lo que pensábamos que era el denominador común en el que todos podríamos coincidir. Con el deseo de encontrar una resolución unánime, considerábamos que la mejor manera de conseguirlo era utilizando declaraciones de la propia señora de Cospedal. Y la literalidad de la propuesta de resolución del Grupo Socialista corresponden exactamente a unas declaraciones de su señoría, creyendo que así podríamos conseguir el apoyo de la propia autora de las palabras y de todo su grupo. El Partido Popular de Castilla-La Mancha considera que no debe instalarse ningún almacén nuclear, temporal o no, o cementerio, como lo quieran ustedes llamar, en Castilla-La Mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios. Gracias. 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 Gracias.